La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Tanesh, guantit, no tiquitas que me chica iguales. ¡Fuerza! 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 nuestro planeta. Digámosle, basta a proyectos de muerte. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, buenos días. Venimos al encuentro de jóvenes. Venimos de Puebla. 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 expresada en todas sus formas. Hay unas reflexiones importantes sobre el tema de energía en los contextos urbanos, en las ciudades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La comisión de mantenimiento son compañeras y compañeros que están dispuestos agregados que están dispuestos y apoyan. a darles seguimiento y aprenden a las personas que están dispuestos. a darles seguimiento y aprenden a las personas que están dispuestos. Tiene como una válvula de fulina, la voy a hacer así, no, no sale toda. Hay un conector que lleva un prisionero, este prisionero abraza y ese conector está fuera de su posición, entonces hay que intentarlo meter, pues es complicado porque como tenemos corriente, si se nos sale el conector o algo, entonces si es peligroso, entonces mejor ahora que ya nos pongamos de acuerdo, botamos energía y ya acomodamos el prisionero, el prisionero aquí sí es el acuerdo. Construir autonomía en la ciudad es difícil. Hoy es una necesidad que todos y todas... ... 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